gloria a Dios hermanos, quien es el que vive en esta noche no los oigo hermanos, quien es el que vive en esta noche a su nombre demos un fuerte aplauso a Dios merecedor de toda honra, de toda gloria en esta noche hermanos Dios nos bendiga hermanos en esta preciosa noche hermanos estamos contentos en la presencia de Dios que bendiga la juventud por estos 22 años de perseverancia, de caminar en la obra del Señor queremos animarlos con todo el corazón y como pueblo de Dios brindemos un fuerte aplauso a nuestros jóvenes que son el ahora para nuestra iglesia católica somos el ahora, el Papa nos dice que los jóvenes son el ahora, no son el futuro somos el ahora, tenemos que trabajar en la iglesia, en la comunidad así que a seguir adelante en la obra de nuestro Padre Silencial queremos animarlos con todo el corazón estuvimos con ustedes desde ya agradecemos por extendernos la invitación también a Misión Santa Dios los bendiga también a los hermanos directivos, coordinadores, servidores gracias por autorizarnos estamos en esta hermosa comunidad dando honra y gloria al Señor Jesucristo en esta preciosa noche hermanos demos un aplauso a nuestra Madre Santísima la Virgen María que está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial Madre de la Iglesia y Percedora nuestra también así que Dios nos bendiga hermanos vamos a cantar alabanzas al Señor que nos anima a seguir hacia adelante hermanos y hermanas gloria a Dios se pone de pie y vamos a cantar al Señor al frío le decimos afuera hermanos al frío le decimos al sueño a la debilidad a la pereza también afuera hermanos así que demos libertad al Espíritu Santo en nuestra Iglesia Católica hay libertad hermanos tenemos libertad para cantar para orar para danzar en la presencia de Dios Dios bendiga también al portavoz de la Palabra de Dios Dios lo bendiga adelante en la obra del Señor cantamos Misión Santa en esta preciosa noche un precioso canto que la juventud nos han pedido sin duda ha sido de mucha bendición yo siempre lo digo y seguiré diciendo los hermanos que nos piden canto es porque ha bendecido sus vidas es porque los ha animado y queremos cantarlo con todo el corazón nos puede dar un fondo hermano el tema de este canto sin ti yo no puedo vivir sin el Señor nada podemos hacer no podemos alcanzar nada joven señorita hacemos las cosas por nuestra propia cuenta a veces al final nos sale mal pero dice la Palabra de Dios que aquel que pone su confianza su mirada en Dios todo le saldrá bien así que sin Dios nada podemos hacer por eso cantemos este alabanza dice sin ti yo no puedo vivir sin ti la vida se me va porque tú eres tú eres tú eres Jesús ayúdame a seguir oiga el coro dice aquí no hay nada que buscar porque todo, todo es panina sería triste, triste para mí al no llegar hasta el final pero en su mano le cantamos adiós amor señor no podemos alcanzar señor no podemos alcanzar sin ti yo no puedo vivir sin ti la vida se me va porque tú eres tú eres ella que vivir Jesús ayúdame a seguir aquí aquí no hay nada no hay nada sí ayúdame a seguir ajúdame a seguir Todo, todo es verdad, Jesús Aquí en la tierra hay sufrimiento, hay dolor Y hay sí, Jesús Allá vamos a seguir sin ti Sin ti, la vida se me va Por ti, tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí, no hay nada que buscar Oye, todo, todo es verdad Sería triste para mí Ayúdame a seguir sin ti Mira conmigo aquí Aquí, no hay nada que buscar Oye, todo, todo es verdad Ayúdame a seguir Ayúdame a seguir sin ti Ayúdame a seguir sin ti Ayúdame a seguir sin ti Ayúdame a seguir ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos muy agradecidos al Señor por el don de la vida Estamos muy agradecidos al Señor por la salud Y por permitirnos de estar alabando, glorificando su nombre No esperemos a que estamos en un hospital Queremos cantar a Dios, queremos orar a Dios Porque estar en una lucha, en una prueba, en una cama No es nada fácil Mientras que tenemos vida Mientras que tenemos salud Aprovechemos de darle lo mejor a Dios Nosotros como jóvenes aprovechemos de dar lo mejor a Dios Padres de familia, yo digo Gracias por dar libertad a sus hijos que están aquí Porque hay muchos padres que no quieren dar a sus hijos ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Qué vas a ganar? No vas a ganar nada Uno que no conoce a Dios Pero aquellos padres que dicen Mira hijo, mira hija Yo quiero que te integras con los jóvenes Para que conozcas más de Cristo Que alegría un padre Una madre cuando dice así Y aquí a unos 5, 10 años Nos vamos a estar dando cuenta Que lo que hicimos si vale la pena El esfuerzo que uno hace con los hijos Si vale la pena Por eso queremos animar también a los padres A seguir adelante A seguir perseverando Si mira que su hijo ya no quiere ir Se quiere quedarse Hay que animarlo Porque nosotros como jóvenes Pasamos muchas cosas en nuestra vida Y yo cuando llega un momento difícil Mi mamá es la que me levanta a mi familia Y me dice ánimo Acordate de la promesa que hiciste con Dios Y mi padre que ya no está Siempre recuerdo sus palabras que me dice Yo te animo hija que sigues más adelante Y aquellos hijos que tienen la dicha de tener papá y mamá Valoremos Yo ya solo tengo a mamá Pero le damos gracias al Señor Porque estamos sirviendo a Dios Con todo nuestro corazón Hay un canto dice Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores Hacia mí Este día lleno de gozo Lleno de paz Y bendición Dice Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Traemos alabanza de gratitud al Señor Y cantamos Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores Hacia mí Este día lleno de gozo Lleno de paz Y bendición Tengo tu gratitud En mi corazón En mi corazón Y tan maravilloso Y tan maravilloso Tengo gratitud Tengo gratitud En mi corazón Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso Señor Y tan maravilloso Señor 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 Y tan maravilloso Lleno de paz Lleno de paz Y bendición Y tan maravilloso Y tan maravilloso Y tan maravilloso En mi corazón Y tan maravilloso 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 Un aplauso al Espíritu Santo Que está en espíritu y en verdad Él está aquí en medio de nosotros No podemos verlo, no podemos tocarlo Pero sí podemos sentir esa presencia Que está en espíritu y en verdad Hay un canto bien precioso Que los jóvenes me han pedido y dice Señor, Señor Ten compasión de mí Resuelva mis problemas Que yo confío en ti Señor, Señor Ten compasión de mí Ayúdame, Señor Que yo confío en ti Adoración lo cantamos ¿Qué tal si cierra tus ojos y medite la presencia de Dios? ¿Qué tal si cierra tus ojos? Tenemos unos minutos más Yo quiero que tú empieces a adorar Empieces a adorar Empieces a sentir esa presencia Ayúdame, Señor De los ruejos Alcantar Alcantar Señor, Señor Señor, Señor Compasión de mí Resuelva mis problemas Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Compasión de mí Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Señor, Señor Compasión de mí Amén Amén Y los emforzos Y los emforzos Que les flores de Dios No permitas que el enemigo Jingle Rode mis felicidades No permitas que el enemigo Señor, da la fuerza que le damos Señor, Señor Con pasión Que suelva mis Señor, Señor Ayúdame Señor Señor Alguien necesita ayuda en esta noche, pídeme Alguien necesita ayuda en esta noche, pídeme Yo veo aquí que tú vienes feliz, estás feliz, estás gozando Pero dentro de tu corazón, solamente papá lo puede conseguir Solamente él puede examinar tu vida Ayúdame Señor Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale Dígale, toma mis manos Señor Dígale, toma mis manos Dígale, dígale, dígale Que Dios te alabará Toma mis pies, Señor Que Dios te siente paz Pase lo que pase Que Dios te siente Toma la vida Toma mi Toma mi Toma, 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 Señor Toma la vida Toma mi Toma mi Toma mi vida, toma mi corazón Dile, toma mi corazón Toma mi corazón Que mi corazón te ama, dile Que él te ama Toma mi vida, dile tú que estás en el dúo Toma mi vida, Señor Que yo te serviré Tomará Toma mi vida, dile Toma mi vida, dulce la vayana Tomará Toma mi vida, toma mi vida,ählt tras nada Tomará Que a mi voz salga la panza de gratitud Que a mi corazón salga Salga esa voluntad de ser mía Y no la vaya a todo Madres de familia empiecen a orar con sus hijos Madres de familia empiecen a orar con sus hijos Ay, señores espirituales Muchas bienes desconsoladas, afligidas, sin fuerzas, sin ganas de vivir Ay, no lo sabés, amor Dios te dice que eso eres mía en el mundo, no te conviene más Vamos, ábreme Déjeme aquí Quiere tu hija Escúrme Dime, háblame, Señor Háblame Háblame Quiere tu sierva Escúrme Dime aquí Dime aquí Dime aquí Quiere tu hija Escúrme Escúrme Dime, háblame 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 Quizás muchas veces Nunca le has escuchado Pero hoy te dice Te sigo hablando Te sigo hablando Te sigo hablando Ven a mis pies Te dice Dios Ven a mis pies Dice Dios Que yo soy tu consulador Veo tus cargas Dice papá Veo tus luchas Dice Dios Veo tus tristezas Dice papá Pero no temas Pero no temas que yo estoy contigo Si soy fiel Si soy fiel en lo poco Mis pasos Quiera Terminemos con esto Yo creo Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios 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 mis pasos si soy fiel el me confiará más si soy mis pasos yo creo en el amor de Dios yo creo en el amor de Dios yo creo en el amor yo creo en el amor de mis hijos yo creo en el amor de Dios yo creo en el amor de Dios yo creo en el amor de mis hijos si soy fiel En loco, en loco, en lo que hará más En loco, en loco, mis pasos y hará Si estoy bien en loco, en loco, en lo que hará más En loco, en loco, mis pasos y hará Ministro, lo que hermano Nico Dale gracias a Dios La oportunidad en que le pido Si esto no fuera por Dios No seríamos nada Que sería No te valgara por Dios Alguien levanta su mejor aplauso a Dios Alguien dice Gloria a Dios Sentimos la presencia de Dios en nuestra vida hermanos Que Dios nos bendiga Que gran privilegio estar una vez más con ustedes Gracias jóvenes por tomarnos en cuenta El año pasado creo que estuvimos también No recuerdo mucho Pero gracias por el aprecio que nos tiene Que Dios nos bendiga Misión Santa Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga El tiempo va a seguir con nuestro hermano Que está coordinando aplausos a Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.